No esperes más para reservar tu cena o almuerzo de Navidad. Pasa un buen rato con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo en el restaurante La Mirta... ...y disfruta de sus menús especialmente diseñados para la ocasión. Además, en La Mirta podrás elegir entre dos salones... ...con capacidad para 70 y 90 personas cada uno. ¡Ah! Y que no se te olvide preguntar por las promociones de botellas gratis de sobremesa... ...y los circuitos de spa. Ya sabes, estas fiestas tu restaurante es La Mirta. Haz tu reserva en el 959 28 36 57.